¿Cómo va a solucionar el problema que se te pierde el auto en el mall? Porque no, es que de verdad... Es que de verdad ya... Pero no, 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 Julio César, mira, a mí, a mí se me pierde siempre el auto de mierda en el estacionamiento, por no decir que yo soy la huevona. Pero yo me estacioné en una clínica ayer, en el menos dos, y lo miré, dije menos dos, menos dos, menos dos. Y me fui, porque ya estoy cansada de perderlo. Lógico. Adelgazo un kilo. No hay gente que saca fotos, ¿verdad? No, no, y estoy ahí mirando donde mierda está el auto, es... Y subo y bajo y... Y resulta que estaba ya como cinco, diez minutos dando vueltas. ¿Cinco minutos, diez minutos? Pero si no, tú conoces el estacionamiento de la clínica, no te digo cuál. No, son grandes, son gigantes, son gigantes. Y yo haciéndome la loca, porque... Lógico. No le pediste ayuda a un guarden, no un guarden bicicleta. Pero si ya no hay hombres y con la pandemia se agarraron de todo, están ganando cualquier plata, porque ya... Imagínate un montón de sueldos que se fueron. Ellos pasaban con sus motitos. O bicicleta. Y te ayudaban. Claro, y te ayudaban. ¿Qué patente? Entonces yo sacaba mi libretita y miraba la patente. De G, H, L, O, C, L. No la digas. Porque tampoco me la sé de memoria. ¿Y qué pasó? ¿Por qué vamos a solucionar esto? ¿Cómo lo solucionaste ayer? Aparecía como han aparecido siempre mi auto en los... Si no, habría comprado 600 autos y ya, pues... Buscando... Menos dos. Ahí había un menos dos. Menos dos. ¿Qué chucha? Y otro menos dos acá. Y había otro menos dos allá. Y yo... Ajá, claro. De distinto edificio por donde... Entonces yo decía... ¿Saliste como a ocho menos dos? Anda a saber a qué menos dos salen. Bueno, lo encontré. Mucha gente me dijo, ahí encontró su autito. Entonces, siempre lo encuentro. Sí, siempre me equivoco, pero toda la vida. Siempre está. Lo que pasa es que yo no... Yo, ¿sabes tú? Yo... A mí me pones acá y yo no sé cuál es el norte, cuál es el sur, cuál es el este. Claro. Falta la brújula. Porque nunca, nunca lo supe. Me pierdo. A mí con el Waze, me pierdo con el Waze. Es que tú te despistás. Una vez, por ser despistás, te caíste a un... Uno, a un espino en el canal 13. Oye, no. Momento, momento. Y te tuvieron que sacar... Las espinas del potito. Pero, por supuesto, ¿cómo me la iban a sacar en la lengua si yo me caí de poto? ¡Ay, qué atrofue! Mira, estábamos grabando una teleserie y yo tenía que retroceder y vi un arbusto. Porque nunca ha sido como de vista muy... Entonces, vi un arbusto y dije, bueno, si me caigo aquí es blandito. Y me tenía que caer, tropezar y caer. Y me caí... ¡Oh! No, no te explico el dolor. ¡Pura espina en estas... Pura espina. Me tuve que ir de guata en la van. Ah, pararon la grabación. ¿Y qué querías que siguiera grabando con las espinas del pot? A veces uno... No, no, no. A veces uno... Se han visto episodios. Y me dice, claro, y siéntese. Tome asiento. No te podías sentar, pero... Pero... ¿Pero quién te dijo que te sentara? Pero... Era la escena. La escena. ¿La escena que venía? La escena que venía era... Pero siéntete, siéntese. Veamos con calma todo esto. Y yo dije... No me siento ni cagando. Prefiero que me echen. Imagínate, y llegué a la enfermería del 13. Te fuiste en la van de guata. ¿De guata? Claro, no te podías sentar. ¿Viste esos arbustos que tienen esas espinas grandes, blancas? Ya. Una por una la enfermera. Los gritos míos se escucharon en televisión. Cuando estaba allá, en el otro lado. Estaban pegados, sí. ¡Ay, chaval! ¿Y cuántas espinas más o menos...? Por lo menos unas 15 me sacaron. ¿15 espinas del tracero? ¿El mismo cachete o los dos? Los dos. No le pregunto por... Los dos, porque el otro habría sido terrible que en el medio, imagínate... No, no, no. Ahí no, ahí no, no, no. No, 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 no. Fue puro cachetito. Pero los dos papás, y le sacaba y al tiro alcohol. Alcohol, pues. Desinfectando. Alcohol, y algunos que me quedaban sangrando me ponían en tela. ¡Oh, qué atro! Ah, que quedó con parche de culera en el tracero. Claro, y varios días no me pude sentar, así que las escenas fueron... De tiempo. ¿Se tuvo que cambiar el guión? No, un poquitito, pero cómo se ríe. ¿Cuál es tu personaje más querido? Mira, el personaje que me trajo más satisfacciones profesionales fue el de la Imelda en Macho. ¿Se acuerdan? Macho, 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 macho. No se acuerdan, los grones son muy jóvenes, ¿no? No, sí, los que habían nacido ya de esa época se acuerdan. Ya. Pero a mí, personalmente, ¿sabes cuál me gustó? Uno que hice en el marrón clase 2, que se llamaba Maclovia, y que tenía 117 kilos encima, entonces ella bailaba tap. Ah, claro, claro. Porque ella hacía su... Era la nana, ¿no? La nana, pues. Bailaba tap, entonces ella salía, yo no sé si te acuerdas tú... ¿Con Gaby Hernández o no? Con la Gaby Hernández. Salía con unos zapatos que eran de plástico horroroso y eran transparentes, así de grandes. Aquí sus zapatos de tap, iba con una mochilita chiquitita así, toda transparente también. Imagínate una mochila así, con una espalda así. Y tenía que ir y espiar al niño que yo cuidaba, que tenía como 24 años, a ver si estaba con alguna minita que no le gustaba. Entonces iba yo y me ponía, ponte tú, con mis 117 kilos, imagínense que esta parte es un árbol. ¿Ah? Miren el grosor. Y yo... Y yo me ponía... Y me ponía a espiar, me veía todo y yo... ¿Cómo espía, cómo espía? Lo he pasado bien en la tele. Lo he pasado bien. Oye, y en Machi hiciste un desnudo. Sí, po. Pero fue un desnudo que no pasó nada del tío. Pero, que si tremenda mina, po. Tú sabes que una señora me hizo un cuadro, de verdad. Yo lo tengo en mi casa. Un cuadro pintado. Bueno. Pero esta escena y su historia. Y su historia. Y además que nadie sabía, una gordita como yo, con esos kilos. A mí me costó, Julio Cérez. Me costó mucho. Yo le decía, herbal, herbal, no lo puedo hacer. No, esta huevada es superior a mí. No me puedes pedir que me salga en pelota. Y a la semana de estar yo hinchándole voz, cachai, me dijo, bueno, ¿usted es actriz o no actriz? Si quiere lo hace, si no lo hace. Te puso presión, ¿ah? Presión. Lo hice. Pero lo hice primero con una sábana de seda. Entonces yo hacía así. ¡Ram! Menos mal que los camarogras y toda esa gente estaban esperando afuera. Yo estaba con el director y la productora. Porque no era cosa de mostrar todo. Estaba todo caído. La hueva estaba en un desnudo. Atroz. Y lo hice, pues lo hice con Castillo, que es un actorazo. Pero tú no esperabas que independiente de la escena, además estuviera después en todos los kioscos, los diarios. Pero ¿cómo voy a esperar una cosa así? Pues me sacó Lul y de repente en la mañana temprano me llama mi marido, estaba en Punta Hereta. Y me dice, ¿qué haces tú en pelota en todos los kioscos? Y yo salí y me iba al canal y me veían todos los kioscos en pelota. Colapsé, me dio pudor. ¿Y cómo te reciben el canal? ¡Oh, Dios mío! Si subí el rating, pues, le subí el rating. Después muchas gorditas se empelotaron. Empezó a... Me gustó, me gustó, nos empoderamos, el cuerpo gordito, flaco, es bonito, depende la postura que tú tengas. Yo recién me estoy queriendo, recién. Y ahora con la pandemia que subí 15 kilos ya no me quiero tanto. Oye, y hablando de... Ya que tu marido te llamó desde allá para pedirte explicaciones porque estaba en la posta... No, pero estaba cagado al lado. Sí, pues.